Bueno, pues seguimos. En la segunda novedad del Dukkha dice, tal es el origen del Dukkha, puede ser rechazado, ha sido rechazado. Al origen del Dukkha, él lo llama Tanna, en Pali, que ha sido traducido por sed, ansia, apegarse, apego. O sea, y ha sido interpretado, y es una interpretación reduccionista, como los vicios personales de apego que uno tiene. Es eso, pero no solamente es eso, es mucho más. Añade el Buda, el origen del Dukkha, que conduce a la existencia repetida, abandonando la vida y queriendo permanecer. Esto es, es ese proceso mediante el cual abandonamos la realidad, abandonamos el flujo que ocurre, queremos estabilizarnos y nos encerramos en una burbuja de seguridad. Por lo tanto, la primera novedad, la segunda, la tercera y la cuarta están interrelacionadas y son una dinámica única. Por eso, al principio, lo he citado como el desarrollo, el plan, el proyecto de desarrollo de una nueva forma de vivir. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que el Buda cita, que es la famosa palabra Vabana, que es la misma palabra, me habéis oído decir alguna vez, que es un verbo que se utiliza para dar a luz, dar a luz en un parto. Es el mismo verbo. O sea que cuando el Buda habla de las cuatro nueva verdades, habla de un proceso dinámico de dar a luz. Cuando esto se tradujo al chino, este proceso de Vabana desde el vientre, se colocó más arriba, se le llamó Sin y se le dio estabilidad. Pero ahí hubo un error. O sea, Sin es como si uno buscara la piedra preciosa que hay en el centro del corazón, que permanece establemente y cuando uno la haya encontrado, ha llegado ya al paraíso, ha llegado ya al punto citado. Por lo tanto, todo el proceso al despertar es una búsqueda de Sin. No. Todo el proceso de despertar es un desarrollo de dar a luz permanente que nunca termina. Dar a luz, ¿qué? Esa llamada estirpe espiritual, esa llamada forma de vivir dinámica. Entonces, en el primer nombre de verdad hemos citado es conocer. Conocer la distancia en cada momento entre nuestra interpretación y la realidad. Y aceptar profundamente, aunque duela, aunque en algún momento no nos guste, aunque en algún momento no resistamos a la realidad tal y como se presenta. Sin intentar controlarla, sin intentar manipularla. Y eso genera una dinámica de un proyecto vital determinado. Pues en este segundo, la forma de aceptar eso pasa por no pretender abandonar la vida, no generar una burbuja y no pretender permanecer. Con lo cual, efectivamente tiene que ver con aquellas cosas a las que nos apegamos. Pero tiene que ver también con un proceso vital general de aceptar ese cambio con todas las consecuencias. Rechazar el apego por la existencia es obvio. Rechazar querer mantenerse en los propios roles, en los propios, en los propios nombres, en las propias formas que queremos que los demás nos consideren, en el carácter y en la estructura y en el personaje y en las dinámicas vitales en las cuales queremos que el mundo nos acepte y nos considere y desde ahí quedarnos estables en esa situación. Rechazar ser alguien en particular. Rechazar todo proceso que aparezca. Rechazar todo proceso que aparezca. Y eso exige mucha valentía. Porque cuando las cosas son sencillas, parece que este mensaje, pues no es muy complicado, porque es bueno, pues aceptar, fluir con la vida. Hoy toca paella, mañana toca pollo, luego toca andar, luego toca no sé qué. Parece que eso es sencillo. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene la vejez, cuando viene la muerte de alguien cercano a nosotros, cuando viene la pérdida, cuando viene la transformación, aceptar eso profundamente y no quedarse apegado, completar el duelo y la transformación, entonces sí que hace falta coraje y tenemos que prepararnos para ello. La esencia de la forma de vivir es, por tanto, un no quedarse, un no permanecer, un gate gate para gate, un andar, andar, pasar. Y habla aquí de rechazo. Y yo quiero diferenciar entre soltar y rechazar. Porque en el primer planteamiento uno puede decir, estamos acostumbrados a eso, es soltar lo que me agarro, soltar lo que considero sólido y estable, soltar las propiedades, soltar a los propios seres, soltar los lugares propios, soltar los amores propios, soltar los sentimientos que cristalizo, soltar el aprecio por el cuerpo o por el espíritu, de tal manera que no, poco a poco, vayas liberándote de eso. Pero soltar no significa rechazar. Porque puedes soltarlo, sin embargo, creer que todavía está ahí y que puedes volverlo a coger. Rechazar es eliminar el rastro y vivir de una forma diferente sobre la base de la no existencia de ese apego que has soltado con mucho esfuerzo pero que todavía está ahí. Es pasar de ser estable a ser dinámico. Es romper con las ansias y las interpretaciones y vivir radicalmente el presente. Es aceptar, nacer y morir. Es rechazar las ideologías fijas. Luchar profundamente contra la propia ideología fija. Y estar siempre preparado para aprender. Es vivir sin nombre, sin identidad. Por lo tanto, es un salto que es un cambio de chico. No es un esfuerzo de actividad que poco a poco voy quedando más limpio. Eso está bien. Está bien que ejercitemos el esta casa no es mía, esta comida no es mía, este ser no es mío, este hijo no es mío, etc. Que ejercitemos eso. Pero todo eso es para preparar un momento en el cual por fin, porque comprendemos realmente hemos rechazado esto como forma de vivir. Y esa comprensión y ese rechazo tienen que ser una dinámica permanente. En el momento en que surge el ansia, en que surge el deseo de permanecer, el que surge la ansiedad por estar, el que surge la expectativa, ahí tenemos que comprender. Ahí es el momento en el cual tenemos que ser capaces de captar que ahí me estoy agarrando. Y a lo mejor no puedo soltarlo todavía, pero ya he dado un paso. Es que no he esperado hacer un análisis vital global de mí, mientras tanto dejándome ir, sino que continuamente estoy alerta. estoy en comprensión, estoy en una dinámica de aceptación del cambio y desde ahí estoy continuamente captándome y diciéndole, y diciéndote, Pedrito, Pedrito, estás metiendo la patita. Hoy nace, nace. También es un ansia por la no existencia, Tana. Y la no existencia es la diferencia. Es aceptar lo que somos, pero que no queremos ser. Muy típico de los viejos. Aceptar la no existencia significa, no, no, yo soy joven, yo todavía me mantengo, yo soy capaz, yo soy no sé qué. Cuando no aceptamos ese proceso de cambio, es rechazar las diferencias. Este es diferente a mí. Las diferencias son rico, pobre, blanco, negro, de arriba y de abajo, de derecha e izquierda. ¿Os acordáis del término evangélico? Cuando se habla del terreno del reino, cuando no hagas diferencia entre el hombro y la mujer, entre arriba y abajo, entre dentro y fuera. Este es el mismo término, el mismo texto. Porque el rechazo de Tana supone la aceptación de un igualitarismo radical. No hay nada ni nadie diferente. Y esto tiene que ver con una comprensión profunda de que todo está interconectado. A veces sentimos una profunda compasión por algo que pasa a alguien que está sufriendo cuando vemos una televisión o tal. Pero de esa profunda compasión a sentir que lo que le pasa a esa persona me está pasando a mí, porque la conexión es completa, hay un salto. Y el rechazo de la no existencia tiene que ver con esto. Lo digo porque el Buda lo cita en este sentido. Por lo tanto, habitar en la vida, porque esto empezaba, conduce a abandonar abandonando la vida, por lo tanto, la alternativa, el rechazo sería habitar en la vida. Habitar en la vida supone un compromiso radical con la existencia, con cada uno de los momentos. Y la pregunta es ¿realmente soy así? ¿Vivo yo así? ¿Con un compromiso radical con la existencia? ¿Con una aceptación con todas las condiciones de lo que pasa en cada momento, de la aceptación en cada momento? ¿Ejercito mi vida? Porque a veces puede ser que no lo haga y a veces puede ser que lo haga, pero ¿tengo como proyecto de vida estar comprometido realmente con la existencia? ¿O estoy de retiro, de pasé? O sea, me cansa tanto todo esto que está ocurriendo que yo me meto en mi nicho. El planteamiento al menos el programa al cual llama el Buda es aceptar un compromiso radical con la existencia. Y aquí quisiera citar para terminar este elemento un texto de de Linchi que habla de esto. Linchi, ¿os acordáis? Rinzai en japonés y realmente un un maestro antecesor de la escuela nuestra. Lo importante, dice Linchi, es contemplar las cosas con una comprensión adecuada y verdadera. Una persona de valor es el que no tiene nada que hacer. entender que es esto de no tiene nada que hacer porque no se plantea proyectos, metas, objetivos, dinámicas, cálculos, controles, etc. No intentéis hacer nada en especial, simplemente actuar de un modo ordinario. Sin cesar buscáis algo fuera de vosotros intentando poner las manos en alguna cosa. Es un error. Tampoco pongáis vuestro esfuerzo en el interior tratando de encontrar una realidad suprahumana. Es encadenados. No me preocupa que comprendáis los sutras y los tratados. Ahí podríamos extender sutras, tratados, grandes ideas de los grandes personajes, el evangelio, la biblia, etc. No me importa que seáis gobernadores o grandes hombres de Estado. No me preocupa que podáis verter torrentes de elocuencia. No me importa que despleguéis intelectos brillantes. Todo lo que os pido es que cuando tengáis hambre comáis tu arroz. Cuando tengas sueño cierra los ojos. Los tontos se ríen de mí pero los sabios me comprenden. Es una auténtica provocación, ya lo sé. El planteamiento de Nietzsche es una auténtica provocación, pero tiene mucho que ver con una dinámica ordinaria de la traducción de la segunda no verdad. No se trata de tomar una decisión vital en un determinado momento de decir a partir de hoy voy a estar más suelto, no voy a tratar poseer ni controlar a nadie, sino que es una dinámica permanente en las cosas pequeñas, en las cosas ordinarias, de entrar en ese esquema, de incorporarse por completo en cada detalle a la realidad tal y como se expresa.